Muy buenas tardes, estimada concurrencia, en nombre de la comunidad zamborjina, le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano René May. Muy buenas tardes a todos. René May, francés, humanista, hombre de paz, sin ninguna afiliación política o religiosa, dedicado a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza para formar un nuevo camino de ayuda a los demás, de ayudarlos los unos a los otros. Desde niño, René tiene recuerdos de su vida anterior. Puede ver y sentir la presencia de seres de luz que siempre lo acompañan y lo guían. Siendo adolescente, se sintió atraído por las matemáticas. Logró definir cómo está constituida la materia y aprendió mucho de los misterios y secretos de la vida. El por qué y cómo de las cosas y el universo. Mediante este camino y de forma natural, René despertó sus sentidos y comprendió que la razón de nuestra presencia en la vida reside en dar. Por lo que durante muchos años, recibió y atendió a miles de personas para ayudarlas en cualquier tipo de problemas, afectivos, enfermedades espirituales, profesionales. Asimismo, visitó a enfermos hospitalizados, sobre todo aquellos que están bajo cuidados oncológicos o en fase terminal. Así es, René May. Efectivamente, es para mí un honor, un privilegio de conectar cada día con un humanista de trascendencia. Vengo en representación precisamente de dos instituciones humanistas también, que vienen trabajando en el Perú hace más de 20 años en temas de la violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como una enfermedad social con características de pandemia. Y si bien es cierto que la violencia es una enfermedad social con características de pandemia, significa que cada ciudadano del mundo está enfermo de violencia. Precisamente la labor trascendental de humanistas como René May, hacen posible la curación de esa violencia existente en cada individuo como sufrimiéndolo. Cuando ustedes trabajan de manera voluntaria con la sanación, lo que están haciendo es trabajar precisamente contra el sufrimiento individual. Y el sufrimiento es causa y origen de muchas otras formas de violencia. La violencia económica también es origen y causa de otras formas de violencia. En ese sentido, Urbanos Perú, Proyectos Humanistas y Aprendizaje CIATA, quieren hacer un reconocimiento en la persona de René May por su trascendental trabajo frente al sufrimiento individual. Voy a hacer entrega de una constancia de reconocimiento de estas dos instituciones y leo el tenor. Constancia de reconocimiento. Aprendizaje CIATA y Urbanos Perú, Proyectos Humanistas, instituciones vinculadas al movimiento internacional humanista, que vienen impulsando en el Perú los Consejos Permanentes por la No Violencia Activa, expresan su reconocimiento a la labor que viene realizando René May a favor de la solidaridad y la no violencia activa en el mundo, instalando una nueva cultura de paz y no violencia. 12 de octubre del 2012, firman Ciro Guevara Flores, Director General de Aprendizaje CIATA, y Enrique C. Garraviche, Presidente de Urbanos Perú, Proyectos Humanistas. Hago entonces entrega de este reconocimiento en la persona de René May. No tenemos palabras para agradecer a nuestros amigos René y Juliet. Realmente hoy es un día de privilegio. Gracias, dice que las cosas no son por casualidad, sino por una causalidad. Los que estamos acá somos los que debemos estar y es ya un regalo. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han venido a Radio TV Holística, con su directora Pamela, Pilar, que la vemos por Radio TV, a todas. En realidad me gustaría nombrar uno por uno a todo el equipo que ha hecho posible que esto sea una realidad. A todos y cada uno de ustedes. Y este momento es muy importante. Vamos a escuchar las palabras de nuestros amigos. Con aplausos del corazón recibimos el mensaje de René May. Adelante, por favor. Bien. Buenos tardes a todos. Una emoción muy grande para mí de venir aquí a este lugar. Me dice, va a recibir un reconocimiento. Si, si quiere, si. Bueno, está el señor. Si, bien. Si, gracias. Gracias, señor. Y no sabía que está algo de muy importante. Tengo una admiración, un respeto por Madre Teresa y varios seres que venían con nosotros a la tierra y dar un ejemplo. Son muy felices de venir a Perú porque siento algo, algo importante aquí, algo que para mí va a ayudar a la humanidad. Conozco muchos países, varios países, no todos, pero varios países del mundo. Y yo sé que la América del Sur va a participar a un desperta, desperta, no desperta, desperta muy importante de la humanidad. Y vosotros, que hablamos en el micrófono, con de bellas palabras, no porque para mí no, únicamente que vosotros hacéis hechos dentro del país, de la ciudad, dentro del ejemplo de un ser humano, cada uno de vosotros. Para mí es un honor que soy aquí y más por las palabras de vosotros. Y yo creo que unidos puede cambiar el problema de la violencia, el problema del Perú, de todo lo que pasa. Y yo creo que puede cambiar todo. La única cosa es unidos, es la cosa que pide a todos que sirvan a dar de hacer cada uno a su lado. Yo creo que es importante de continuar el camino. Entonces, para mí no existe amor sin compromiso. Y los hechos es el compromiso del amor. Y yo creo que a Perú el plan es de abrir el centro humanitario. Yo sé que de voluntario, Miriam, empezar aquí a hacer hechos. De abrir clínica, espero, gratuito. Aquí. Y que puede empezar un camino de un ejemplo. Venir a Perú es venir a participar, a construir un pilar, un ejemplo, por muchos países que puede ayudar a cambiar la humanidad. No sé si van a cambiar, pero yo sé que voy a ser el mejor que puede, igual que vosotros. Que todo puede cambiar por los hijos, lo que dice Eduardo. A todos los que nosotros esperan mejormente la vida, por los niños. Yo creo que nosotros puede, con los hechos, ayudar a cambiar. Y seguro, seguro de seguro, que cuento conmigo, por dar el mejor. Es la primera vez que vengo a Perú, a Lima. Y voy a regreso. Voy a cuidar, que aquí puede empezar una fuerza importante, igual que en varios países. Y que puede empezar a despertar un nuevo camino de compasión, de amor dentro de la gente. Y seguro que voy a regreso y voy a dar el mejor que pueda a vosotros. Muchas gracias. Aplausos En el lado de cada excelente hombre, hay una excelente dama, una excelente mujer. Entonces, todos también deseamos escuchar las palabras de Juliette Lauré, en nombre de todas estas mujeres. Bienvenida, Juliette. Aplausos Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer para mí, de estar aquí, a Perú, a Lima. Quiero agradecer a todas las personas presenta, todas las personas que hicieron una verdad de este evento, que trajeron, que ayudaron a traer a René aquí, gracias a ti, Miriam, un primer contacto para nosotros aquí. Y gracias a todos los voluntarios que ayudaron a Lupita, de llegar aquí. Quiero agradecer a todas las personas que ayudan para ayudar, ayudan la juventud. Es un ejemplo para mí que este Eduardo habló así, la esperanza de los jóvenes, porque la verdad nosotros ya hicimos y hacemos nuestro camino. Y queremos que los jóvenes siguen el reino. Para mí, René, yo soy testigo, más que caminante, testigo del camino de más de 30 años de vida, junta con René May. Y la verdad, cuando veo los jóvenes que van a ver personas con SIDA, que van a los hospitales, que van a dar terapia, veo que niños desde 12 años empiezan a ayudar. Para mí es muy lindo, muy lindo ver que los niños, gracias a todos aquí, que estamos aquí, el ejemplo de la asociación, el ejemplo de fundador, así, que dan un ejemplo de amor para ayudar, para bajar la violencia, para bajar la enfermedad. René dice que la enfermedad sí es emocional, viene de todo, más de la emoción que tenemos todos, y que falta en nuestro mundo crecer más en el sentimiento del amor, en el sentido del compartir, de la compasión. Es eso el camino. Yo soy feliz de estar aquí, compartir algunas palabras, pero más que todo, quiero agradecer a todos, todos, de ayudar en el camino, de seguir un ejemplo, como dice René, no hay amor sin hechos. Esta palabra me encanta porque nos ayuda a crecer en los hechos, a crecer cada día haciendo algo de lindo para los demás. Y voy a decir más que esto, está escrito en los libros los más ancianos de la vida que tenemos, aménse los unos con los otros. Y lo que me encantó con René, no es porque es mi esposo, pero es el ejemplo de amor y de amar. Y a todos le dicen, aménse los unos con los otros. Y gracias a tú, Eduardo, y darle ejemplo para los jóvenes y que siguen todos. Muchísimas gracias a todos aquí. Gracias. En el voluntariado eso hicimos, aprendimos a plasmar las cosas, a que el amor sea con hechos. Gracias a nuestros amigos que visitan Perú, es un privilegio y ya lo dijo. Escuchamos, ¿verdad? Es la primera vez de muchas visitas que nos harán a Perú. Y gracias Miriam Ramírez, que contra Viente y Marea realmente se llevó a cabo la coordinación aquí en Perú. Gracias por regalarnos ese privilegio de tener a René May. Gracias a todas las amigas del voluntariado, del Hogar de Los Ángeles, de la Radio TV Holística, de todos los espacios que llegamos. Yo no sé de dónde llegué, pero Dios fue maravilloso porque llegué. Entonces, para mí es un privilegio realmente este espacio. Gracias Lupita por conocerte. También nos ha prometido que todos los que estamos acá nos vamos a México el próximo año. Entonces, realmente es las promesas, como dicen mis hijos, las promesas se cumplen. Claro. Y es que es la energía del amor. Bueno, gracias a todas las personas que hoy están aquí. Gracias Roxana Guamán, nuestra amiga que a la velocidad del rayo nos dijo sin conocernos. Realmente por teléfono. Y es que eso es lo que decía Miriam. Es el corazón lo que nos une. Tocamos muchas puertas. Algunas se abrieron. Otras sabemos que tiene su momento. Pero como vamos a tener muchas visitas, seguro que esas puertas se van a abrir después con más facilidad. Pero gracias a quienes creyeron a nosotros. Gracias doctor Manuel. Gracias Soilita. Sembrando Valores es una institución que amo mucho y siempre, siempre nos han apoyado. Gracias Enrique Segarra por hacer esa labor tan hermosa. Gracias Eduardo, gracias a todas las personas que han venido. Rosita Chan, muchas gracias. Gracias a los amigos de diferentes lugares. Al voluntariado. Al voluntariado que hoy estamos aquí y que somos los portavoces de plasmar eso del amor con hechos. Entonces, para despedir, dejo en el uso de la palabra también a nuestra amiga Miriam para poder despedir este evento pequeño, significativo, muy grato. Gracias Pamela por traer a Radio TV. Gracias Manuel, Malena. Gracias Lupita. A todas las amigas. Me hubiera gustado tener la lista, pero mi corazón está ahí. El de nosotros también, ¿verdad? Nuestro corazón. Gracias por todo.